Cuando se pone, se le sube la foto rubia, o un deteriorante, y se puede estar esperando aquí todo. Saludos a los helados de la 93. Señoras y señores, siempre y barras, en este juego, esto es el finito, pues ya la selección va contra quien? Contra Portugal el domingo, contra Portugal el domingo a las 7 de la mañana. Oye, no 7 de la mañana, no, a las 7 de la mañana, creo. Por este señor, pues alguien sabe que aquí los dos de México, yo estoy con que a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. O sea, 7 de aquí en México. 7 de México. O sea, 7 de México. O sea, esto va a ser el próximo domingo, entonces, así que. Ustedes ahí, si no hay la tienda también, a ver. Sí, el tienda se metió en todas las horas, la semana que se va a volar. Ok, querés. Sí, ya está. Sí, ya está. Sí, ya está. ¡Ah! Tienen una tarjetita, compadre, en condición. A ver si les está, 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 déjame tu teléfono, compadre. Aquí, con todo el sistema está bueno, está muy bueno. Sí, será. Sí, ya está. Bien. 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 ¡Gracias!